Más, debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Más, debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Más, debería estar cansada de tus manos, de tus rarezas Más, debería estar cansada de tus manos, de tus rarezas Más, debería estar cansada de tus manos, de tus rarezas No puedo vivir sin ti, no hay manera Más, debería estar cansada de tus manos, de tus rarezas Más, debería estar cansada de tus manos, de tus rarezas Yo me quedo